Vamos aumentando los nombres. A ver, ¿ahora qué nos toca? Ahora nos toca una mujer, otra mujer. ¿Otra mujer? Otra mujer. O sea, hay hombres, vale. ¿Y se llama nuestro componente? Inmaculada. No, nuestra querida Isma. Nuestra querida Isma. Isma, conocida por todo el mundo. Vale, o sea, ¿viene de solita otra vez? De solita. Sí, traía acompañante, pero vamos, ella es la que lleva la voz cantante. Ah, perfecto. Sí, sí. Bueno, pues, os vamos a dejar con su vídeo. Para ti, que venga el tablón. Anda, no lo tenemos. Tengo hoy. Sí, es que... ¿Pues no tiene ganas de trabajar? Venga, ahí viene. Bueno, pues... Porque nos venga a cara que pulirí. Cuando viven los pobres con el tablón, mirad, gritando, gritando, gritando. Pesad, pesad. Así que, bueno, pues, vamos a dejar con Inmaculada. Con Inmaculada. Y os vais a reír con ella. A seguir, bailando. Bonito vídeo tiene. Bonito vídeo. Disfruten. Fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Mi personaje tiene que ver algo con esto. Por eso, he hecho un gran sacrificio y me he puesto abierta. Muy abierta. ¡Imaginada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la entrada! ¡Vamos! ¡Vamos! He venido a la tercera edición, con mi cara que suena, para ser la mejor imitadora. Buenas noches, Irma. Buenas noches. ¡Oh, está! Está nervioso. Un poco curioso. Está sencillo para ser un poco más complicada que la anterior. Buenas noches. Y, ¿te ha sido difícil? ¿Tienes papá que abajo? Mucho. Que tiene que parar con un poco más que lo demás, ¿no? O sea, que no te has puesto abierta, sino otra vez, para eso, por otro lado. Bueno, pues vamos a ver un vídeo, a ver a qué persona linda, ¿vale? Lo siento, mi amor. 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 Bueno, pues ya un poquito a la persona que va a invitar, te vamos a dar feliz. Y a ver qué va a ser ahí en el circuito de nuevo. Esta noche le pedimos a Irma para convertirse en fallección. ¡Suscríbete al canal!